Y cuando estoy caliente me bebo un vaso de agua ¿Qué agua? Agüe ra ¿Qué ra? Trabo en mono ¿Qué mono? Mono poli ¿Qué poli? Policía ¿Qué sía? Se acabó ¿Qué vos? Toca chica ¿Qué chica? DJ Álvarez Suyo Haciéndolo Dime bebé que vas a hacer imaginalo Ando buscando monedas Por eso no prospera Ese culo pone a las demás inseguras Ella a mí me desconfigura Es que lo sensual la calla y la finura Cuando quiere no disimula Fudeu porque su amiga deu Sua prima deu Perdeu mayor forma Bebé tú se fudeu Porque su amiga deu Sua prima deu Para un pechinho primero Vamos a atropellir para mí Impinense y jabetón Ella ya está loca Fácil a que sentar en mí Yo nunca volví Me tiras a la boca Solo dame tiempo Dame un momentico Tú sabes que yo soy guerrero Mueve tu cuerpo a felicidad eterna Siente la electricidad subiendo por tu pierna Quítale el mundo que tú eres guerrero La vida es sangre, suelo y fuego Yo te me pego, yo te me pego Mientras todos miran Me tiro un beso, no miro el cuello Es una vampira Y yo, hasta que salga el sol Bailemos reggaetón Lola Haz un tiqui tiqui ¿Un qué? Un tiqui tiqui ¿Qué? No sabes lo que es un tiqui tiqui Bueno ya, vamos pa' el lío Bella bella cosa más tiqui tiqui Me lo tiras dos pa' atrás tiqui tiqui ¿Cómo se los hago brincar tiqui tiqui? Mami rapa Ella tiene las chapas que parecen corazones Cuando ella me los mueve yo no pienso ni en condones Jiqui tiqui tiqui, chiqui tiqui tiqui Jiqui tiqui, chiqui tiqui tiqui Jiqui tiqui, chiqui tiqui, chiqui tiqui Jiqui tiqui, chiqui tiqui Jiqui tiqui tiqui Jibba, jiqui tiqui Jiqui tiqui tiqui Jiqui tiqui JQuo, jo, jo Ella a manejar me dejó Se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por poco se ve bien pero de frente mejor Para no tomar parido Santa Club con la esencia del cliched Yo amo la vía En la condola mira, me miro El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola Hola Esta novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva não Esa falda, chiquitita, ay que bonita te queda Yo la veía, te lo tía, ahora cuándo se pueda Y de la un... Mamá Están muy palaco, te me diste a dónde y cuándo Te me metas todo en patrón, no se va sin terminar ¿Cómo era? Querimo a... La que... Si... Agora é tudo meu, seu coração não faz bumbum Ahora é la sá bate bumbum, seu coração não faz bumbum Na veta a veta a veta na veta veta na veta na venta na vara Então la... Tama encaixada même botada da botada, encaixa a dele pra eu votar pra botada encaixada muito brabo Tem pra eu votar pra botada tu fica aluquecido depois da te voitar braba Tama encaixada même botada da botada encaixada ele pra eu votar pra botada encaixada muito brabo Así que me hay tranquilán, todos los bajos yo Pide lo que quiera, tengo brillando el reloj vacilán Si te quieren ahora vamos, y después lo posteamos Porque todo el mundo verá, la corona que la pasamos I don't speak portugués I can't speak english Dale mamá con tu tacata Y ahora se puso marriga, con su narcona, esa pediga Con ese pelo, esa envidatita Aigan lo que riga, una blancona que dona Su pintona, la colindona, la pelinerona, la platinona Una cosa que impresiona Ahora te dicen la triple M A manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por poco se ve bien pero de frente mejor Cochongi manam, kiko katanda Cochongi manam, kiko katanda Pau Hace vaso de link Yo le echo dos hielo Mi cuello el de los míos frío Como son cero Los bajos de 10 mil Pa' gastarlo en el putero No nadie me dice na' Porque hago siempre lo que quito el link No papi yo no comparo Todo lo que he visto es caro Por la calle tú me ve y te da un paro Papi yo te disparo La cara plana es echarte un palo Esa boquita claro que me la calo Si tú tienes la cómica Mira como baila esa chica loca Mira como mueve esa narcota Mira como baila se quita la ropa Esa mueve bien sexy mientras baila se toca La cara plana es echarte un palo